Séptimo mandamiento El séptimo mandamiento Que Dice así No cometerás Adulterio El séptimo mandamiento Que prohíbe El Adulterio Adulterio quiere decir Infidelidad Infidelidad Pero el mandamiento En la prohibición del adulterio Como Otros mandamientos que hemos Mencionado y todos los mandamientos Abarcan más que Simplemente como hemos dicho Una acción en particular Y va Profundamente a tratar con La raíz de nuestro Pecado Particularmente en diferentes Áreas Y en el caso del Adulterio es una Manifestación De La impureza Sexual Podemos decir que El encabezamiento General Debajo del cual Podemos Tratar el tema Del adulterio O la raíz De la cual Sale La obra de la carne De adulterio Es la impureza Sexual Ok Quería Compartirles a ustedes Como usamos siempre Diferentes Confesiones Y catecismos Por ejemplo Quiero traducir aquí Del catecismo Menor De Westminster El catecismo Menor De Westminster Dice Que se requiere En el séptimo Mandamiento Que se demanda En el séptimo Mandamiento El séptimo Mandamiento Respuesta Requiere o demanda La preservación Tanto nuestra Como de nuestro Vecino O prójimo En Pureza Sexual Tanto en Corazón En Conversación Y en Conducta Así lo pone Estoy traduciendo ¿Verdad? Literalmente Del inglés Así pone Positivamente Lo que requiere El mandamiento Y una palabra Aquí clave Es En inglés Es Chastity En español Sería Pureza O pureza Sexual Pureza Sexual La otra Pregunta Del catecismo Menor De Westminster Es Que se Prohíbe En el séptimo Mandamiento En el séptimo Mandamiento Se prohíbe Todos Los Pensamientos Palabras Y acciones Impuras Sexualmente Ok So Esa es la forma En que Muy brevemente El catecismo Menor De Westminster Lo pone No voy a leer Hoy el catecismo Mayor Porque Tiene Está más Abarcativo Es mucho más Comprensivo Y a lo mejor Nos vamos a tomar Dos o tres secciones En este mandamiento Dado Creo yo Su gran importancia Y Ramificaciones Vengamos ahora A la confesión Al catecismo De Heidelberg El catecismo De Heidelberg Dice lo siguiente En cuanto a este Mandamiento Dice Que enseña El séptimo Mandamiento Que Dios Condena Toda Deshonestidad O infidelidad Pudiéramos decir Que Dios Condena Toda Deshonestidad O infidelidad Y en consecuencia Nosotros Debemos también Aborrecerla De todo corazón Y vivir Casta Y sobriamente Sea En el santo Estado De matrimonio O En otro Estado Otra pregunta En este Mandamiento Prohíbe Solo Dios El adulterio Y pecados Semejantes Respuesta Como nuestro Cuerpo Y alma Son Templos Del Espíritu Santo Dios Quiere Que Conservemos Ambos Puros Y santos Para ello Prohíbe Toda Impureza En nuestras Acciones Nuestros Gestos Nuestras Palabras Nuestros Pensamientos Y deseos Y todo Lo que Incita Al hombre A ello Si se fijan Una vez más Como En la En la Explicación De este Mandamiento Debemos Tratar No solamente Con la Acción Del adulterio Es decir La infidelidad Matrimonial Verdad Con alguien Que no es Mi esposo O esposa Si no Toda impureza En el área De la Sexualidad La palabra Interesantemente Que Se utiliza Para La impureza Sexual Verdad La inmoralidad Sexual En el griego Es la Siguiente Palabra Pornea Pornea O pornos De donde Viene la Palabra Que nosotros Conocemos En el Castellano De Pornografía So Pornografía Quiere Decir Impureza Sexual Quiere Decir Todo Aquello Que es En contra De la Voluntad De Dios En el Área De la Sexualidad Humana Pero Específicamente La 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 Pornea La Pornografía O En su Nosotros Sabemos De Pornografía Verdad La Pornografía Tiene que Ver Con Consumir Cierto Material Gráfico De Inmoralidad Sexual Grafía Gráfico Porno Inmoralidad Sexual Se fijan Nosotros Hemos dicho Que La Raíz Del Adulterio O La Palabra Más Abarcativa Que Encapsula Todo Tipo De Aberración O Desorden En el Área De La Sexualidad Humana Es La Impureza Sexual O Porno Inmoralidad Sexual Y Se van A Asombrar Cuando Escuchen Que Esta Palabra Viene De Una Palabra La Raíz De Esta Palabra Está Asociada Con La Idea De Vender Vender Cuando Esté En El Griego Todas Las Palabras En El Griego Como Imagino En Todos Los Idiomas Verdad Vienen Están Compuestas De Raíces ¿No? Que Tienen Relación Con Ciertos Significados A lo Largo Del Tiempo Las Palabras A veces Adquieren Diferentes Significaciones Mantienen Quizás Algún Rasgo De Una Significación Antigua Pero El Lenguaje Puede En Esta Manera Expanderse Y Podemos Decir Evolucionar ¿No? Esta Palabra Pornea Viene Viene Una Raíz Que Quiere Decir Vender Vender En El Área De La Sexualidad Humana Quiere Decir El Usar La Sexualidad ¿Verdad? El Cuerpo Para Vender Nuestra Sexualidad Es decir Utilizarla Como Un Tipo De Mercancía A Través De La Cual Podamos Recibir Ganar Lograr Algo So Esto Es Muy Significativo Hermanos Porque Vamos A ver Cuál Es El Diseño De Dios Para Nuestra Sexualidad Dentro Del Marco De Nuestra Relación Con Dios Y Nuestro Prójimo Y Para Eso Vamos A Comenzar Con Un Pasaje El Pasaje De Primera De Corintios Capítulo 6 Primera De Corintios Capítulo 6 Y Vamos A Comenzar Allí Donde En El Versículo 13 En El Versículo 13 La Segunda Parte Donde Comienza Diciendo Pero El Cuerpo No Es Para La Fornicación Primera Corintios Capítulo 6 Comenzando En El 13 La Segunda Parte Donde Dice Pero El Cuerpo No Es Para La Fornicación Sino Para El Señor Y El Señor Para El Cuerpo La Palabra Fornicación Ahí es un Derivado De la Palabra Pornea En Otras Palabras El El Cuerpo No Es Para La Inmoralidad Sexual El Cuerpo No Es Para Vender Tu Sexualidad El Cuerpo No Es Para Utilizar Tu Sexualidad Como Una Mercancía Para Lograr O Ganar Algo Esa Sería La Paráfrasis ¿No? Se dice así Paráfrasis ¿Eh? La La Explicación De Este Término En Este Contexto Dice Sigue Diciendo Si no Para El Señor El Cuerpo Es Para El Señor En Otras Palabras Nosotros Somos Criaturas De Dios Hemos Sido Creado A Imagen Y Semejanza De Dios Y Dios Nos Creó Con Un Cuerpo Ese Cuerpo Está Conectado Al Espíritu En Otras Palabras Tenemos Una Parte Material Y Una Parte Inmaterial Pero Ambas Constituyen Nuestra Persona ¿Verdad? Y Expresan Nuestra Personalidad ¿Quién Soy Yo Como Persona? Soy Un Ser Humano Creado A La Semejanza A La Imagen De Dios Por Lo Tanto La Definición De Mi Persona O De La O De La Personalidad Humana Está Conectada Al Hecho De Que Dios Me Hizo Para Relacionarme Con Él Ahí Comienza De Que Dios Me Hizo Para Tener Comunión Con Él Que Todo Lo Que Él Me Ha Dado En Virtud De Creación Es Para Él Es decir Es Para Tener Comunión Con Él Y Teniendo Comunión Con Él Recibir Verdad Todo Don Toda Dádiva De Lo Que Significa Ser Una Criatura Que Depende De Dios Si Alguien Le preguntaría Que Significa Ser Un Ser Humano Bueno Es Ser Criatura Que Es Una Criatura A veces Utilizamos Esa Palabra Y Verdad Oye Oí Los Otros Días Una Mujer Que Llamó Otra Persona Criatura Ven Acá Usamente No Utilizamos Esa Palabra Oye Criatura Pero Me 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 Fue Muy Interesante Oír Esa Palabra Criatura 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 Viene De Dientes En Relación Con Nuestro Creador Nuestra Humanidad Quienes Somos Nuestra Personalidad Y El Poder Expresarla Depende De La Luz Que Recibimos El Significado De Quienes Somos A La Luz De Nuestra Relación Con Dios Dios Nos Creó Nos Ama Somos Amados Por Él Estamos En Relación De Intimidad Con Él Con Dios Moralmente Relacionalmente Tenemos Una Comunión Con Dios O Para Eso Dios Nos Creó Por Supuesto Hemos Caído ¿Verdad? Intermedio La Caída El Pecado Estamos Hablando Ahora En Un Plano Ideal De La Voluntad De Dios Para Nuestras Vidas Y Como Él Nos Creó Para Que Entonces Recibiendo De Él Sus Dones Su Mente Su Conocimiento Su Racionalidad Su Voluntad Su Moralidad Su Bondad A La Luz De Lo Que Recibimos De Él O Verticalmente Hablando Nos Conectemos Con El Prójimo En Comunión Donde Intercambiamos Mutuamente Traje Traemos Los Dones Que Hemos Recibido De Dios ¿Verdad? Para Servirnos Amarnos Honrarnos Y Beneficiarnos Los Unos A Los Otros So Recibiendo De Dios Nos Encontramos Con El Prójimo Y Compartimos E Entregamos Los Unos A Los Otros Los Dones Que Hemos Recibido De Parte De Dios En El Sentido Del Amor Somos Amados Por Dios Y Nos Encontramos Con El Prójimo Y Somos Llamados Entonces A Amarle Amamos A Dios Estamos En Esa Relación De Amor Con Dios Y Somos Llamados Entonces A Amar A Nuestro Prójimo Dios Provee Dios Nos Cuida Dios Nos Protege Dios Trae A Nuestra Alma Significado Descanso Paz Contentamiento Y De Esa Verdad A Dones Espirituales Que Recibimos De Dios Nos Encontramos Con El Prójimo Y Somos Llamados A Darle Al Prójimo A Compartir A Servirle Primeramente A Honrarlo Y Ya Sabemos La La Distinción Verdad Entre Honrar Y Amar En Otras Palabras Cuando Yo Me Encuentro Con Mi Prójimo Me Encuentro Con Alguien Que También Ha Sido Creado Imagen Y Semejanza De Dios Me Encuentro Con Lo que Dice La Palabra Que Es La La Criatura Exaltada De La Creación La Corona De La Creación Es decir El Hombre Verdad Que Dios Llamó A Enseñorearse Sobre todo El Resto De La Creación A Multiplicar Aquel Que Es La Imagen De Dios Que Puede Reflejar La Moralidad La Espiritualidad La Relacionalidad La Personalidad De Dios So Cuando Yo Me Encuentro Con El Prójimo Entonces Tengo Un Llamado A Honrarlo Que Quiere decir Eso De Una Manera Muy Sencilla Es Simplemente A Tener Un Sentido De Reverencia De Respeto Hacia Ese Otro Prójimo Estoy En Presencia De La Imagen De Dios Por Lo Tanto Estoy Viendo Que Este Hombre Con Que Yo Me Encuentro Esta Mujer Creado La Sostenido Por Dios Por Lo Tanto Yo Honro Yo Respeto Yo Reverencio La Imagen De Dios En Él Como Virtud De Ser Creación De Dios ¿Verdad? Pero Soy Llamado También Amarle ¿Qué Cosa Es Amarle? A Serle Bien A Darle Bien Dios Me Creó A Mi En Bien Me Ha Dado El Bien De Su Vida De Sus Dones De 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 Talentos De Provisiones Y Dios Entonces Me Llama A Honrar Y Amar Para Amar Entonces Soy Llamado A Servir A Servir A Mi Prójimo Si Se Fijan Entonces Ese Es El Llamado Mío Hacia Ella Pero El Llamado De Ella Es También Igual Hacia Mí El Llamado Del Prójimo Hacia Mí Es También A Que Honrar Amarme Amarme Y A Servirme Conforme A La Tabla La Segunda Tabla De La Ley So Recibimos Los Dones De Dios Y Somos Llamados Entonces A Ingratitud Y En Honra A Dios Y Sometidos A Él A Servirnos Los Unos A Los Otros Lo Ponemos Algo Así Ahora Enfocándonos En El Matrimonio Aunque El Matrimonio Es Con Lo Que Estamos Tratando Ahora Pero Algo Así Como Un Triángulo Los puntos De Abajo Del Triángulo Está El Esposo Y La Esposa Y En El Punto De Arriba Del Triángulo Está Dios Tenemos Una Relación Vertical Con Dios Y A Través De Esta Relación Vertical Con Dios Recibimos Como Criaturas Somos Dependientes De Las Buenas Dádivas De Dios En Todo Sentido Desde El Aire Que Respiramos El Alimento Que Nos Comemos Hasta Todo Aspecto Moral Espiritual Y Relacional Dios Es El Que Lo Ha Puesto En Nuestra Alma Y El Que Nos Alimenta Así Dios Nos Creó ¿Verdad? Para Que Entonces Recibiendo De Él Le Amemos Le Honráramos Le Sirviéramos A Él Lo Cual Significa Como Dios Nos Creó En Comunión O En Comunidad No Solo Con Él Sino También Con Nuestro Prójimo O Nuestro Esposo Esposa Que Nos Encontráramos A Nivel Horizontal Compartiendo Los Dones El Llamado Y En La Vocación En Que Dios Nos Creó Sirviéndonos Y Haciéndonos Bien Los Unos A Los Otros Esa 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 Manera Él Quiere Que Vivamos Cuando Pecamos Que Es Que Pasó Cuando Pecamos Y Cuando La Caída Que El Hombre El Punto De Arriba Del Triángulo Quitó A Dios De La Figura So Ya No Hay Nada Aquí Ahora Hacia Arriba Hacia Dios O De Dios Que Es De Donde Recibíamos Ahora Queda El Hombre Solo Encontrándose Con Otro Hombre O Otra Mujer Y Que Es Lo Que Pasa Hermanos Cuando Nosotros Que Hemos Sido Creados Para Adorar A Dios Y Depender De Él Y Recibir De Él Nuestro Pecado Lo Que Hace Es Que Lo Elimina A Él Pero Lo Elimina A Él Nos Quedamos Neutros Espiritualmente Moralmente Hablando No Lo Que Sucede Ahora Es Que Venimos A Lo Que La Lama Idolatría Idolatría Aunque Tiene Diferentes Manifestaciones Tiene Una Referencia En Su Raíz Y Es Que Ahora La Gloria De Vida Al Nombre De Dios Y Todo Lo Que Dios Provee Y Da Y Es Ahora Yo Lo Tomo Para Quien Para Mi Persona Yo Me Convierto En Mi propio Dios Yo Me Convierto Ahora En Aquella Idea De Que Yo Debo Recibir Verdad Todo Bien Toda Adoración Ser Todo Lo Que Dios Es Pero Como Yo No Soy Dios Y Todo Lo Que Dios Es En Su Divinidad Es Que Él Da Esa 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 La 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 Base De Pudiéramos Es decir La Esencia De Lo Que Es Ser Dios O Creador El Creador Da El Creador Todo Depende De Lo Que Él Da De Su Servicio De Su Gloria De Su Esencia La Criatura Es Llamada A Darle A Dios Pero No Puede Contribuir Nada A Dios Es Si Nosotros No Le Añadimos Nada Dios Dios No Necesita Nada Sino Simplemente La La Adoración A Dios Es El Reconocimiento De Que Dependemos De Él Y De La Gloria El Valor La Excelencia De Quien Es Él Su Persona Y Todo Lo Que Él Tiene Es Y Hace A Favor De Su Creación Verdad En Esa Manera Es Como Le Adoramos Pero Cuando Eliminamos A Dios Nosotros Ahora Nos Volvemos Y Queremos Ser El Centro De Adoración Verdad Pero El Problema Es Que Nosotros No Somos Dios No Somos La Fuente De Nada No Poseemos Nada En Nosotros Mismos Excepto Lo Que Recibimos Y Hemos Recibido Por Parte De Dios O Que Sucede Al Hombre Ahora Cuando Elimina Dios Y Persigue Su Propia Gloria Porque La Gloria De Dios Consiste En Que Él Es Él Es Y Como Él Es Él Posee Por Virtud De Esencia Y Naturaleza Toda Bondad Y Todo Don Y Toda Vida Él Es La Vida Por Lo Tanto La Gloria De Dios Consiste En Que Él Manifiesta La Suma La Esencia La Beneficencia La Bondad De Quién Es Él Por Lo Tanto La Gloria De Dios Manifestada Es El Beneficio De Su Creación Excepto Cuando Nos Revelamos Contra Él ¿Verdad? Y Dios Entonces Trae La Consecuencia De Nuestra Rebeldía Contra Su Gloria Que Es Suicidio De La Criatura Se Fijan Por Lo Tanto Cuando Nos Desconectamos De Dios ¿Qué Sucede? Buscamos Nuestra Propia Gloria Pero Como No Poseemos Gloria En Nosotros Mismos ¿Qué Tenemos Que Hacer? Nos Convertimos En Mercenarios En Explotadores En Ladrones Porque Al no Tener Y Poseer Nada De Nosotros Mismos Vamos A Buscar Exaltarnos Haciendo ¿Qué? Despojando A Otros Las Relaciones Humanas Que Conforme A La Voluntad De Dios Deben Ser Para Dar De Lo Que Dios Nos Ha Dado Al No Poseer A Dios Y Tenerlo En Nuestra Alma Y No Poder Reflejarlos Pero Anhelar Gloria Adoración Propia Y Viendo Que No Logramos Alcanzar Que No Poseemos En Nosotros Mismos ¿Qué Empezamos A Hacer? A Querer ¿Qué? Quitársela Se la Queremos Robar A Dios Haciéndonos Pasar Por Dios Y Eliminando A Dios Pero Como No Somos Dioses Empezamos Ahora A Querer Que Mercantilísticamente Mercenariamente De Una Manera Explotativa No Se Si Esa Palabra Está Correcta Explotadora De Una Manera Manipuladora De Una Manera Engañadora De Una Manera Sutil O De Una Manera Sobrecogedora Queremos Ahora Tomar Necesitamos Tomar Lo que nos Falta Necesitamos Que Llevarnos Aquello Que Queremos Ser Y Queremos Tener Y Poseer Y Lograr Para Poder Levantar Nuestra Que Nuestra Gloria Y Para Eso Que Vamos A Utilizar Nuestro Cuerpo En el Área De La Inmoralidad Sexual Es Entonces El Usar Nuestro Cuerpo Para Nuestra Gloria Para Nuestro Beneficio Para Recibir Para Lograr Y Alcanzar Algo Mi Sexualidad Se Convierte Entonces En una Herramienta Mercantilista O Nos Prostituimos Pastor Yo no soy Una Prostituta Yo sé Que no te dan Dinero Por tu Sexualidad Pero Cuando Vamos a Analizar Ahora esto Un poquito Más Despacito Vamos a Ver De Cuantas Maneras Utilizamos Nuestro Cuerpo En el Sentido Del Área De Nuestra Sexualidad Para Satisfacernos Levantarnos Lograr Y Alcanzar Nuestra Propia Agenda Y Nuestros Propios Propósitos Nosotros Que hemos sido Creados Como Templos De Dios Que cosa es un Templo Es un Lugar De Encuentro De Unión De Intimidad Con Dios Cuando Cuando Dios No Está En El Templo O Cuando Estamos En Rebeldía Contra Dios Con Que Vamos A Llenar El Templo Se Fijan Vamos A Querer Llenar El Templo Y El Templo Es El Cuerpo Y El Cuerpo Y El Espíritu Están Ligados Conectados Por eso Comienza Pablo Diciendo Aquí Que dice Pablo Aquí Dice Versículo 13 Pero El Cuerpo No Es Para La Fornicación No Es Para La Inmoralidad Sexual No Es Para Vender Utilizar Tu O Tu Sexualidad Para Lograr Alcanzar Ganar La Gloria Que Tu Alma Busca Se Fija La Conexión Es 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 Oración Está Conectada A La Espiritualidad Hay Una Conexión Profunda Una Conexión Una Correspondencia Entre Lo Que Hacemos Con Nuestro Cuerpo En El Área De La Sexualidad Y Nuestra Alma Nuestro Espíritu Y esto es algo que vemos en este pasaje y la Biblia una y otra vez nos enfatiza y nos habla porque nos dice que el cuerpo es para el Señor es lo que dice en este pasaje en otras palabras tu cuerpo que es que es conexión y junto con tu alma con tu espíritu Dios lo creó para el espíritu de Dios vivir en intimidad contigo y que el cuerpo entonces particularmente en el área de la sexualidad sea un don y un regalo que entregas a tu prójimo en este caso a tu esposa o a tu esposo Algo que entregas algo que usas para servir honrar y amar a tu prójimo Se fijan Es decir Dios creó la sexualidad nos dio el don el regalo de la sexualidad para de esta manera pudiéramos ambos unirnos en esta conexión íntima Donde tenemos una poderoso un poderoso regalo de Dios a través del cual venimos a unirnos conocernos honrarnos servirnos y amarnos expresando la imagen de Dios Expresando la relación de intimidad que tenemos con Dios de donde estamos recibiendo en nuestro espíritu y utilizando nuestros cuerpos en conexión con nuestro espíritu y el espíritu de Dios para entonces ser imagen de Dios Y venir a expresar intimidad, relación, conexión, servicio, amor a mi prójimo en el área de la sexualidad ¿Estamos claros ahí? Hermanos, es decir, yo sé que se está sintiendo muy mal igual que yo Le iba a decir no se sienta mal pero sí tenemos que sentirnos muy mal Porque esto nos debe cortar y taladrar en lo profundo de nuestra alma Porque si hay un área donde el ser humano se ha corrompido y lo vemos de una manera atada a su sentido de adoración Es el área de la sexualidad Y la importancia que ponemos en ella Y cómo está conectada nuestro sentido hasta de identidad y de quienes somos Y de cómo vivir en la vida En función de ella en nuestros cuerpos Hemos corrompido desde la caída y por nuestro pecado el don y el regalo de Dios de la sexualidad ¿Cómo lo hemos corrompido? Utilizándolo ahora como algo para vender Para vender Para vender En otras palabras Para usarlo de tal manera que yo pueda lograr algo Para mí ¿Estamos ahí? Para yo traer a mí La gloria Que anhelo Deseo En la idolatría De mi corazón Por eso es que dice Pablo en Romanos capítulo 2 Mantengámonos aquí el dedo pero vayamos un momentico a Romanos Allí en Romanos Miren que interesante Las conexiones que hace Pablo aquí Comenzando en el 1.21 Romanos 1 Comenzando en el 21 Romanos 1.21 Dice Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios El ser humano Que fue creado Conociendo a Dios No le glorificó ¿Qué cosa es glorificar a Dios hermanos? La próxima frase Ilumina Lo que quiere decir ¿Qué dice después? Ni le dieron ¿qué? Ni le dieron gracias Glorificar a Dios Está conectado A la idea De que Él es la fuente De toda buena edad Y de la vida Y nosotros glorificamos a Dios En el reconocimiento En la gratitud Y en la honra De nuestra dependencia de Él Como herdador De todo lo que necesitamos De todo lo que somos En base a quien es Él Le honramos entonces ahora Le reconocemos en reverencia Le tememos Le amamos Confiamos en Él Esa sería La primera tabla de la ley ¿Verdad? Eso es lo que es Glorificar a Dios Por supuesto Después de la caída En la redención Adquiere otras Otras aristas Que hemos hablado En otros momentos Pero ahora Estamos enfocándonos En este mandamiento En las implicaciones En cuanto a la gloria De Dios ¿Qué pasa cuando Pecamos Y el hombre cayó Dejó de glorificar a Dios? Dejó de mirar De depender Y de ver Que su vida Dependía De todo lo que Dios es Y lo que Dios le había dado Y de vivir en obediencia En reconocimiento a Él ¿Y qué sucedió entonces? Miren qué sucedió Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza de imagen De hombre Incorruptible Corruptible ¿Se fijan? Es decir El Dios Que debe ser glorificado Reconocido Honrado Temido Amado Porque es la fuente Y el dador De toda buena dádiva ¿Verdad? Lo eliminamos ¿Y a dónde miramos ahora? ¿A dónde miramos ahora? Cuando eliminamos a Dios A nosotros mismos Nos adoramos A nosotros mismos Nos ponemos en el centro La fuente De toda significación ¿Quién? El hombre El hombre corruptible Ahora pregunta ¿Puede esto ser De beneficio Para el hombre? ¿De utilidad Para el hombre? ¿De bendición Para el hombre? De ninguna manera So, miren las consecuencias De esto Dice Cambiaron la gloria De Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible Pero no quedó ahí Se fijan Se fijan Que inmediatamente La adoración Queda Cuando el conocimiento De Dios Es desterrado En nuestra mente La adoración Queda comprometida Y ahora Y ahora No solamente La imagen Del hombre Es lo que Divinizamos Sino también ¿Qué? Las aves Los cuadrúpedos Los reptiles Se fijan Como la adoración Comienza A ir Más y más En la decadencia De la criatura O de la creación El hombre Al no tener A Dios Como el centro De adoración A quien empieza A adorar La creación En este caso A sí mismo Y cualquier cosa Verdad Temporal Natural Terrenal Que Dios Ha creado Que refleja La gloria De Dios Pero ahora El hombre La separa De Dios Y buscando Su propia Gloria En su propio Entendimiento Se corrompe Ahora En adoración Y miren Inmediatamente ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Por lo cual También Dios Los entregó A la Inmundicia En las Concupiscencias De sus corazones De modo Que Deshorraron Entre sí Sus propios Cuerpos Ahí estamos En primera de Corintios 6 ¿Qué pasa? Se Se dice así Se deshumanizaron Se deshumanizaron Se dice así Se deshumanizaron Porque ¿Qué cosa es el ser humano? El ser humano Es cuerpo Y espíritu Como templo Y en comunión Con el espíritu De Dios ¿Vale? Cuando eliminas A Dios Queda tu cuerpo Y tu espíritu Pero no hay Comunión Con el espíritu De Dios Y de pronto Tu espíritu Que tiene una necesidad De adoración Porque fue creado Como una criatura Dependiente De lo espiritual Busca Y al anhelar Gloria Honra Inmortalidad Inmediatamente La va a utilizar Haciendo ¿Qué? Deshumanizándose A sí mismo En otras palabras El templo Cada día más ¿Se qué? Se contamina Y contamina Otros El templo Que es nuestro cuerpo Porque ahí está Nuestro espíritu Y nuestra alma Para el lugar De comunión E intimidad Con Dios Quedando vacío Y apartándonos De la voluntad De la presencia Del conocimiento De Dios Inmediatamente Se conecta ahora Con el prójimo Como un templo vacío Y al conectarse Con un templo vacío Otro templo vacío Inmediatamente ¿Cómo empezamos A vivir el uno al otro? En una relación Que Mercantilista Explotativa De tomar ventaja Los unos a los otros De defraudarnos Los unos a los otros De usarnos Los unos a los otros De codependencia ¿Han oído el término ese En el aspecto psicológico? Codependencia Los unos En los otros ¿Se fijan? Estos son cosas Que vienen como resultado ¿De qué? De la corrupción De nuestra adoración Específicamente Ahora en el séptimo mandamiento En el área de Que nuestra sexualidad Ahora Se convierte Que es nuestro cuerpo En una herramienta Mercantilista Para mi propia gloria Para mi propia ganancia A ver si logro Llenar el templo Ahí van De relación En relación Si logro llenar el templo ¿Y qué pasa hermanos? ¿Verdad? Y esto tiene ¿Verdad? Toma tantas Diferentes manifestaciones Que pudiéramos estar aquí Todo el año Pero no vamos a estar ¿Verdad? No vamos a estar Ahora con eso en mente Hermano Ah, leamos el versículo 24 y 25 De Romanos 1 Ya leímos el 24 Leímos otra vez 24 Por lo cual También Dios Los entregó a la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira ¿Te fijan? El templo quedó vacío Cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto ¿A quién? A las criaturas Antes que al creador Cuando yo honro y doy culto A la criatura Me deshumanizo Porque dejo de ser Lo que Dios me creó Para ser Que es una criatura En dependencia de Dios ¿Se fijan? Lo que yo soy Y debo ser Y la manera Que es la vocación Del hombre Es hacer criatura Y ser criatura Es depender De la gloria de Dios Y honrarlo Y glorificarlo Y disfrutarlo Para siempre ¿Se fijan? Cuando nos corrompemos Podemos decir literalmente Nos prostituimos Y por eso es hermanos Que hay una relación Y una conexión En la Biblia Y en la historia En las civilizaciones Entre la corrupción De la adoración Y La inmoralidad sexual Usted mira atrás A las civilizaciones antiguas Y usted se da cuenta Que parte De los fundamentos De los fundamentos Religiosos De las espiritualidades Paganas Es Cultos De fertilidad Cultos Al órgano masculino Cultos A la sexualidad Del coito Cultos A la fertilidad Y al poder De la sexualidad Para traer Para traer prosperidad Para traer prosperidad Etcétera Solo tenemos que echar Un vistazo A la historia Y a los artefactos De arte A los A A A A la forma La arquitectura La cultura Para darnos cuenta Que en las civilizaciones Que nos han precedido La sexualidad humana Ha sido un culto espiritual En la antigua Roma Tú no podías caminar Una calle Sin de alguna manera Ver un símbolo sexual Si de alguna manera Que hubiera algún Algún Brother ¿Cómo se dice? Algún prostíbulo Algún templo De prostitución ¿Se fijan? Y eran templos Porque La cultura pagana Le asociaba A la sexualidad Y al uso De la sexualidad Un aspecto Y una significación Espiritual Lo cual es correcto Pero En la manera Aberrante De el templo Que se ha quedado Vacío Del Espíritu Santo De Dios Volviendo ahí A Primera de Corintios Hermanos Vemos lo siguiente En Primera de Corintios 6 Dice Versículo 15 De Primera de Corintios 6 ¿No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo ¿Se fijan? Quitaré pues Los miembros De Cristo Y los haré Miembros De una ramera De ningún modo ¿Se fijan? ¿O no sabéis Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo Con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Es la idea De que como creyentes Estamos unidos Al Señor Espiritualmente Hablando Nuestro cuerpo Que está unido A nuestro espíritu Es un instrumento ¿De qué? De la presencia De Dios En nuestras vidas Para expresar Su imagen Ahora En Cristo Jesús A través de la fe Podemos ver La corrupción Del hombre antiguo Y a través De confesión Del perdón De pecados Continuamente ¿Verdad? Entender Que le pertenecemos A Jesús Que el Señor Nos ha comprado Nos ha redimido De esta esclavitud De un templo vacío Que busca ahora Utilizar su cuerpo Particularmente El área de la sexualidad Para ganar gloria He dicho esto Varias veces Y no he utilizado Ejemplos hermanos Pero Vayamos a un ejemplo Hermanos Primero con las damas Porque primero las damas Y después los caballeros ¿Verdad? Vivimos en una sociedad Hermanos Donde la belleza La sexualidad El sex appeal Como le dicen ¿No? El La atracción El eroticismo sexual El erotismo sexual Y la belleza De las mujeres Es aquello Que las mujeres Anhelan Y buscan Para poder recibir La atención Del hombre ¿No se han fijado? Para poder recibir La atención Ahora En esto hay una necesidad Buena innata Porque la mujer Fue creada Para que el hombre Que es la tienda La cuide La busque Es decir Le sirva ¿Verdad? Y la mujer Entregándose Al hombre Servir Al hombre También Se fijan La mujer Y el hombre Ambos Ambos Entregan Dan Dan Y dándose El uno Al otro Reciben ¿Verdad? Reciben Entregándose Dando ¿Ok? Interesantemente La mujer Entrega Recibiendo Vamos a entrar En eso Muy profundamente ¿Verdad? Pero la mujer Tiene la capacidad Por creación De Dios Diferente Al hombre De nutrir De recibir Y recibiendo Cultivar Nutrir ¿Verdad? En esa particularidad De la mujer El hombre ¿Cómo da? ¿Verdad? Da ahí en la forma En que el hombre Es diferente Hoy en día Esto ha quedado Aplanado No hay diferencia En los sexos En los géneros No hay ninguna Particularidad Pero Dios Nos creó De una manera Diferente Ciertamente Con la vocación Y el llamado Amar A honrar Y a servir Recibiendo De Dios Y a la luz De Dios Poder entregar Lo que el hombre Entrega En su posición De liderazgo Y de cabeza Y la mujer En su posición De recibir Y de lo que el hombre Da Hacer algo Con eso Ciertamente La mujer Recibe del hombre Y cultiva Engendra ¿Verdad? Allí recibe Y tiene entonces Una particular Una particular Diferente Como la mujer Da recibiendo ¿Estamos ahí? Ahora Lo que ha pasado Hermanos Es que A nosotros Perder Nuestro Llamado Como imagen De Dios Y nuestra Conexión Con Dios Nuestra Sexualidad Ahora Se convierte Solamente En una herramienta Para recibir Y no dar Es decir Desde que caímos Hemos perdido Y el hombre Lo sabe El hombre Sabe Que ha perdido Algo Que no está Como debiera estar Hay una insatisfacción Hay una necesidad Hay un hueco Y ese hueco Está profundo En el alma Pero la conexión Que hay con el cuerpo Y la sexualidad Es tal Que se convierte En un elemento Dispuesto Inmediato Para establecer Conexión Y a través De esa conexión Recibir Lo que ¿Qué? Lo que queremos Volviendo al sentido De la belleza De la mujer La mujer Entonces Empieza a utilizar Sus encantos Para recibir La atención Del hombre Para Sí Pero no quiero perder La idea Para poder recibir Los cuidados Del hombre Para poder recibir La provisión Del hombre Para poder recibir Y lograr Su agenda Les someto A un dicho Que he escuchado Les someto Un dicho Que he escuchado En las damas Ok Es el siguiente Dicho Todo se resuelve En No Ojalá Si fuera así Todo se resuelve En la cama Eso es Prostitución No No estás tomando Dinero Estás Utilizando Tu sexualidad Para resolver Tus problemas Tus problemas No se resuelven En la cama Tus problemas Se resuelven Buscando a Dios Y en la imagen Y semejanza De Dios Encontrándote Con tu prójimo Y en el caso Después de la caída Confesando Perdonando Confrontando Hablando En paciencia Buscando Y sirviendo Y a la cama Vas No a resolver Tus problemas Sino a la intimidad De otra Expresión Poderosa De tu unión Como una carne Con tu esposo Hermano Yo espero que esto Les dé convicción De que han estado Pecando Como prostitutas Para que no miren Entonces a la prostituta De la calle Y piensen Que ustedes tienen Una cierta ¿Qué? Superioridad Sobre ellas Ah Me voy con Fulanito Porque tiene Mucho dinero Bueno Ese es el caso Clásico ¿Verdad? Caso clásico Me voy a vestir De una manera Indecente Y provocativa Para que Los hombres Pongan Sus ojos En mí Para llamar La atención Del hombre ¿Se fijan hermanos? Vayamos ahora Al hombre ¿Qué busca el hombre? El llamado Vamos a decir El Casanova ¿Se acuerdan? Ese personaje Ese personaje Mítico De las películas Es ese personaje Que alimenta Su ego ¿Verdad? Alimenta Su orgullo A través De sus conquistas Y logros Sexuales El hombre Que ciertamente Tiene un llamado A ser cabeza En el hogar A ser un líder ¿Verdad? Compromete Su liderazgo Utilizando Sus proezas Sexuales Para Levantarse A sí mismo ¿Se fijan? La mujer Lo hace diferente La mujer Se exalta Sobre el hombre Utilizando La sexualidad Y haciéndolo Deshumaniza Y le roba Al hombre Su lugar Y se exalta Ella en el lugar De la cabeza De una manera Sutil Prostituyéndose Y el hombre Simplemente Devuelve El favor O no El hombre Tiene una gran Responsabilidad Porque es llamado A confrontar Esa situación Y a no dejarse Llevar Por el favor Sexual Para entonces ¿Qué? Darle a la mujer Cualquier cosa Que ella Pida ¿Quién vino A Herodes El rey ¿Verdad? Y le dijo ¿Verdad? Le bailó Un belly dancing Y dice Ve y báilale Porque si tú Le bailas Un belly dancing Él te va a dar ¿Qué? Lo que tú quieras Y así le pidió La mujer De Herodes La cabeza De Juan El bautista ¿Verdad? Jezabel ¿Se acuerdan? Aquella mujer También Con esta influencia Maléfica Sobre El rey Acap Destruyó Tantas vidas Y la vida De aquel inocente Aquella viña ¿Se fijan hermanos? Salomón Seiscientas mujeres Y trescientas concubinas Y cada una tenía su propio Templecito allí de idolatría ¿Por qué hermanos? Suceden estas cosas La corrupción De prostitución Moral Sexual Que ha penetrado En nuestros miembros ¿Se fijan hermanos? Volviendo aquí a primera de Corintios Entonces Pablo dice No sabéis que vuestros Ok Ya leímos eso El que se una al Señor Un espíritu es con él Versículo 17 Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo ¿Qué quiere decir eso hermano? Huid de la fornicación Una vez más Piensa en la explicación Porque es muy efectiva La sexualidad Y muy gratificante En lo temporal Y lo inmediato ¿Verdad que sí? Muy poderosa Hermanos Y cuando se ha convertido En la herramienta De gloria Hermanos En la herramienta De gratificación Nuestro cuerpo Para servicio De Dios Ha quedado Seriamente Doy testimonio De eso En mi vida ¿Verdad? Pero el regreso No es fácil El regreso No es de la noche A la mañana La capacidad Para venir A confiar en Dios A descansar A descansar En él El dolor De la esclavitud Sexual ¿Cuántos creen Que hay dolor En la esclavitud Sexual? La dependencia De la inmoralidad Sexual En todas estas Manifestaciones Que hemos hablado Desde la pornografía Hasta estas maneras Sutil De vender su cuerpo No solamente Prostituta Sino una mujer Que se ha unido A hombres Y ha basado Su decisión En unirse A hombres Vemos en la vida Diaria En el diario Vivir Difíciles Que Dios Quisiera empezar A tocar Y a guiar Y a proveer Pero nuestro cuerpo Ha quedado Esclavizado Cuerpo Y alma Han quedado Allí Comprometidos En esta manera ¿Verdad? Ah pero gloria a Dios Y ahí sigue diciendo Huid de la fornicación Ok O ignoráis Versículo 19 Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis De Dios Y que no sois vuestros ¿Mmm? Le pertenecemos ¿Cuál es nuestra identidad? Fíjense ahora Pablo Y aquí donde está La gracia de Dios Y no quiero Verdad Necesariamente Pero La gracia de Dios Provee una nueva identidad ¿Cuál es la identidad Del hombre caído? Bueno Diferentes cosas La idolatría Ciertamente Pero de una manera Muy poderosa Su sexualidad Por eso es que a lo largo De la historia De las civilizaciones La sexualidad Ha sido Una manifestación De adoración ¿Verdad? Esta Esta Ecos romana Las personas eran salvas Venían a Cristo Ciertamente Pero todavía no conocían La voluntad de Dios De empezar a entender Para ellos era No, no Yo voy a la prostituta Y me rasco ahí Pero no tiene ningún tipo De que Esto no tiene ningún tipo De conexión Con mi espíritu Nada ¿Se fijan? No establecían La conexión ¿Verdad? O el hecho De tener La esposa Y ir a la prostituta Tener diferentes Manifestaciones Sexuales Nada De estas cosas Son nuevas Hoy en día Tenemos Los paramoreos No sé si se dice Así en español Pero diferentes Manifestaciones Los matrimonios Abiertos ¿Se han fijado? Que bueno que ustedes No están al tanto De estas cosas Pero no son nuevas Son simplemente Estilos de vidas A través de las cuales El hombre Anhela satisfacer Sus necesidades Tanto espirituales Como por supuesto También físicas Económicas Materiales Avanzar a sí mismo Pero ¿Cuál es la identidad? Lo que decía Acerca de la gracia Que por gracia Adquirimos Una nueva identidad Y adquirimos Una nueva identidad Porque somos Redimidos ¿Qué quiere decir? Somos redimidos La idea La idea de la redención Es que éramos Un esclavo Con cadenas En la plaza Del mercado Donde ahí estábamos Siento Siendo vendidos Como esclavos Teníamos un dueño Arriba No podíamos Zafarnos No podíamos Zafarnos Y llega a Cristo Y llega a Cristo Y con su redención Y su sangre En la cruz Y su amor Y su misericordia Y su gracia Y su aceptación Y su favor Nos libera Y dice Ahora me pertenece A mi Yo cubro ahora Esa maldad Yo la perdono Y una y otra vez Empieza a hablarnos De quienes somos En el Y de quien es el A nuestro favor Y de su provisión En nuestras vidas Y continuando En su palabra Y en la palabra De su gracia Esto poco a poco Empieza a calar En nuestros corazones Y a romper Cadenas Las rompió En el sentido espiritual Que ya no le pertenecemos A Satanás Al diablo A la condenación Y al pecado Ya no le pertenecemos A la muerte Allí oye La prostituta Más vil Que le pertenece A Cristo Ah Ahora viene El camino De que De la restauración ¿Verdad? Y puede ser Un camino largo Puede ser Tiene diferentes Como Dios quiere En nuestras vidas ¿Verdad? Que bueno sería Que de pronto ya No cayera más En ese estilo de vida ¿Verdad? Que bueno sería Que de pronto ya No se prostituyera más O un homosexual Y de pronto Que bueno sería Que ya De pronto Inmediatamente No tuviera Más ninguna Caída En ese aspecto Pero pregunta Usted todavía No tropieza Con las debilidades De sus pecados Y de sus maldades Así también Los pecados De otros ¿Verdad? Así también En otras palabras Aunque inmediatamente Somos redimidos O liberados Por el conocimiento De la gracia De Dios Sin obras Sin merecerlos En otras palabras No cambiamos Para que Dios Nos salve Dios nos salva Y salvándonos Comienza a cambiarnos Nos ha cambiado Desde el punto de vista Que nos da una nueva mente El Espíritu Santo Morando en nuestros corazones Justificados delante de Dios Y su Espíritu Sellando nuestra alma Y habitando en nuestra vida Pero eso no quiere decir Que inmediatamente El hombre antiguo Desaparece El hombre antiguo Desaparece En la glorificación Por eso es que ahora Como Pablo decía Luchamos Con las pasiones De nuestra carne Una persona Que fue afectada Por la pornografía Va a luchar Con esos deseos Con esa deshumanización Que experimentó Esas imágenes allí ¿Verdad? Es el error De muchos creyentes Y es una Como decimos Una escatología Sobre realizada El pensar Que cuando vienes a Cristo Ya Se fue Y se eliminó Todas las luchas Y todo el pecado No Comienza la lucha Comienza la lucha Porque ahora Porque ahora venimos A conciencia De la maldad Que mora En nuestros miembros De como esto Desagrada a Dios Es contrario A su voluntad Y contrario A nuestra nueva Identidad En Cristo Y ahora A través de la fe En la medida En que Permanecemos En su palabra Caminamos Con el Descansamos Contemplamos La gloria de Dios A nuestro favor Que es nuestra gloria ¿Se fijan? Ya no tenemos que buscar Nuestra gloria ¿Por qué? Porque tenemos la de Cristo La de Cristo en nosotros La de Cristo A nuestro favor Y en la medida Que contemplamos La gloria de Dios En el rostro De Cristo Somos transformados De gloria En gloria No somos glorificados Glorificados es Que ya no ven más pecado Final Completo Y total Pero De gloria En gloria Comenzamos Cada día Podemos Creciente Y progresivamente Y no es que necesariamente Siempre se dé así Podemos ahora Disfrutar Recibir La gloria de Dios En nuestros corazones Por la gracia Sin merecerlo Y esto es donde termina Pablo Este pasaje Donde dice Versículo 20 Porque habéis sido Comprados Por precio ¿Se fijan? Hasta ahora Pablo ha dado Mandamientos Y ahora viene Y da que Indicativos Mandamiento es No forniques Indicativo es Fuiste comprado Por Cristo ¿Se fijan? ¿Se fijan? Es decir El El modo De hablar De la gracia Es un Indicativo ¿Entendemos El modo Indicativo? Esto lo hemos dicho Muchas otras veces Si digo La puerta Está abierta Eso es una Un indicativo Mira La puerta Está abierta ¿Vale? Antes digo Abre la puerta ¿Qué quiere? Eso es un mandamiento Haz algo Ábrela ¿Verdad? La palabra de Dios Está compuesta De ambos La palabra de Dios Está compuesta De ambos Imperativos O mandamientos Y O E Indicativos Declaraciones No somos Salvos Por la obediencia De los mandamientos Porque si buscas Ser salvo Por obedecer Los mandamientos Nunca terminas Y eres Hallado Siempre Culpable Somos salvos Por creer Lo Que Dios Ha hecho A nuestro favor En los indicativos De lo que Él ha realizado Por nosotros La puerta Está abierta Cristo murió Por tus pecados ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Créelo 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 Descansa Descansa En eso Recíbelo Confía En su salvación ¿Se fijan? Porque hemos sido Y esta es la conexión Que siempre hemos querido Comunicar Nunca hemos rechazado Los frutos De la gracia De Dios Nos hemos enfocado En llamarle frutos Aunque Entender algo Que se pierde Muy fácil A la mente De los creyentes Y es que Tu obediencia Y tu santidad Práctica Y real No es más Que frutos De la gracia De Dios Frutos De fe Frutos Resultado Y consecuencia De crecientemente Habitar Profundizar Recibir Y descansar En el indicativo En otras palabras ¿Cómo es que Dios Te va a ayudar A no fornicar? ¿Tú me perteneces? Te compré Con sangre El cristiano Eso Le empieza A funcionar El que no es cristiano No le funciona Tiene que empezar A vivir Por algún Método Algún ¿Qué tengo que hacer Para poder ganarme? ¿Te fijan? Para poder ganarme La gloria A propósito Esa es otra prostitución Es la prostitución Del legalismo Es decir El querer alcanzar La gloria de Dios Por los mandamientos Cuando tú No puedes Ganarte Por tus méritos Por tus obras La gloria de Dios Dios ahora La da como un regalo Es la única manera De recibirla Es decir A través de la fe Su vida La regala Porque tú No la puedes Alcanzar Es decir Que tú puedes Alcanzar Merecer Es escalar Hacia Alcanzar Eso lo vamos A ver el domingo Pero ahora Mira lo que hace Pablo hermanos Mira lo que hace Pablo A la iglesia De los corintios Que es la iglesia Más que Más corrupta Y carnal Del nuevo testamento Actores Si nos están Llamando Con el mandamiento También Examinemoslo hermanos Si no lo están Haciendo Recuérdenselo Nunca más Hablado Del mandamiento ¿Verdad? Porque Hablamos También Con la voz Del mandamiento Es decir De ley Hay un llamado Y una vocación Hacer Imagen Y semejanza De Dios Que es vivir En conformidad Con su ley Y con su voluntad Que nosotros Nunca lleguemos Que no podemos Satisfacerla Que nunca la cumplimos Que toda Nuestra obediencia Está contaminada Con nuestra maldad Y con nuestro pecado Eso es correcto Pero eso no quiere decir Que no predicamos La ley de Dios Ni que dejamos De hablar De su voluntad Moral Para nuestra vida Porque ciertamente Esta es la manera Donde Dios Nos informa Lo que debemos hacer No quiere decir Que lo podamos hacer La predicación De la ley De Dios No quiere decir Que lo podamos hacer Lo que quiere decir Es que lo debemos hacer Ahora Nos es entregada Ahora Los frutos De esta vida Que es la vida De Cristo Que Cristo vivió Es la vida Del hombre Que Dios puso Por nosotros Dios puso Por nosotros A un hombre Puro Inocente Santo Bueno No mercantilista No asalariado No necesitaba Nada No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó Para venir A hacernos bien Él es el esposo Él es el esposo Él es el esposo Y eso Es la gracia De Dios Eso proclamamos Junto con la ley De Dios Y ahí es lo que Pablo ahora Termina diciendo Porque habéis sido Comprados Por precio Comprados Por precio Es lo que dice En el versículo Once Después de hablar De los injustos De aquellos que están Bajo la ira de Dios Que no conocen La gracia de Dios A la iglesia Más corrupta Y más carnal En el versículo Once Pablo les dice Y esto Erais algunos Mas ya habéis sido Lavados Se fijan Están cometiendo El pecado ¿Verdad? Están cometiendo El pecado Pero Pablo No Les que No los Se dirige a ello Con la identidad Del pecado ¿Eh? Si no se dirige a ello Con la identidad ¿De qué? De la gracia Si es verdad Yo sé que están Cometiendo Adulterio Y fornicación E inmoralidad sexual Pero ya ustedes Habéis sido Lavados Ya habéis sido Santificados Ya habéis sido Justificados En el nombre Del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios ¿Para qué está Haciendo esto Pablo? Para Lo que vamos a decir Finalmente Para la clase Que viene es Que el matrimonio Y la relación Y la sexualidad Pablo nos dice Que es un misterio Que es como Una señal Eso está en Efesios 5 Porque de pronto Pablo está hablando Del matrimonio Y de pronto Hablando del matrimonio Dice Pero yo os digo Esto respecto ¿De qué? De Cristo Y de Silesia Porque Pablo Empieza a hablar Del matrimonio Empieza a decir Porque el marido Debe amar a su mujer Como Cristo Amó a la iglesia Y la mujer Debe respetar A su marido Como la iglesia ¿Verdad? Debe respetar A Cristo ¿Se fijan? Y de pronto Pablo Sale de ese rol Y de ese regalo De la sexualidad En el matrimonio Temporal Y lo lleva A Aquella significación De la cual Podemos decir El matrimonio Es una señal No es un sacramento ¿Verdad? En el sentido De que la gracia De Dios Es comunicada A través de ella Pero ciertamente Es una señal Poderosa De lo que es La relación Entre Cristo Y su iglesia Porque ese Dios Se humanó Para venir A buscarnos Como su esposa ¿Y quién era su esposa? Una prostituta Eso es lo que Dicen José Por eso es que Le dice al profeta Oseas Ve y cásate Con una Prostituta Cuando sea No, no Pero Y Oseas Se vuelve La prostituta Se vuelve Y te avisa Ve y búscala Porque así Voy a ser yo ¿Con quién? Con mi pueblo Nosotros nos hemos Prostituidos Nos hemos ido Tras nuestra propia Gloria Pero el esposo Es fiel A diferencia De nosotros Y el que siempre Es fiel Nos ha buscado Nos ha redimido Nos ha comprado De la prostitución Y aunque permanece Y aunque permanece En nuestra carne Esa prostitución Del hombre antiguo La gracia Nos dice Estás casada Con el marido fiel Y le perteneces a él Glorifícale Porque él nunca Te va a abandonar Él nunca se va A divorciar De ti Él nunca va a romper Pacto contigo El pacto de gracia Ahora es eterno Inquebrantable Indisoluble Basado En la fidelidad La gracia Y la misericordia De Dios Y la iglesia Entonces responde A ese amor A esa fidelidad En amor Y en fidelidad También Imperfecta Pero ciertamente En ese proceso Y camino De la santificación El matrimonio Debe ser Una señal De esto Debe ser Debiera ser Tenemos que constantemente Confesar La falta De que sea así Y ahí comenzaremos La semana que viene Terminamos Preguntas y comentarios Voy con la dama primero Y después con el caballero Adelante Corrompimos Bien Para procrear Claro que sí Gracias Teófila Ciertamente Nos hemos corrompido Adelante Pedro Gracias Teófila Por el apunte Hay varios puntos Que se pueden Hay muchos Oh sí Por eso aquí Podemos estar todo el año Aquí Podemos estar todo el año Todo el tiempo Ajá Pero hay un punto Muy importante Que A pesar de que O sea Real que el pecado Está en nosotros Hay un punto Muy importante La educación Basada O sea La educación De los niños Seguro Es muy importante Es muy importante Para que El día de mañana Como mismo condenan A las mujeres Condenan a los hombres Que han sido infieles Claro Claro Hay que ver también Por qué esos hombres Han sido infieles Porque ha habido Una gran También Educación Mala educación De su propia familia Un ejemplo Haciendo un trabajo Yo en una casa Llamé al papá Y me dijo Perdóname Pero Tus hijos Están jugando Con revistas Polográficas Estoy hablando De esto Hace ¿Cuántos años? Yo era un muchacho Ok Y el hombre Me dijo Ay eso no es nada Yo no sabía Lo que estaban jugando Es triste Es la educación también Que le dan a los muchachos Claro Y el día de mañana Los que son esos muchachos Ya A pesar de que a veces Los conocidos padres Que son excelentes padres Sí Y los hijos han salido Drogaditos Ya Y el otro ha sido El lado bueno Sí Pero bueno Pero ciertamente Y es muy buen apunte Y muy buena Y es lo que vamos a ver La semana que viene En el aspecto de la familia Que el adulterio No solamente daña La relación matrimonial Sino daña también A los hijos Exactamente Daña también A los hijos Bien En el caso de Corintios Están todos con dificultades El problema que existe allí Me gusta como Pablo Está viendo lo que existía Dentro de la iglesia En la iglesia Le dice A la iglesia de Dios Que está en Corintios A los santificados de Cristo ¡Wow! Sí, sí Le llaman santo Claro, claro Así comienza Santificado Y entendemos hermano Algunas personas No se atreven Es decir No entienden quizás Esta realidad Que habla Daniel De como Dios Trata a su iglesia Por muchas manchas Que tenga En muchas debilidades Y deficiencias Como santos Y hijos Porque algunas personas Dicen Pero hay personas Ahí que no son Pueblo de Dios La respuesta a eso es ¿Y qué? Esa es la respuesta ¿Y qué? Es decir Los que no son Pueblo de Dios Necesitan oír El evangelio De la santificación En la sangre de Cristo Y los que son Pueblo de Dios Necesitan oír lo mismo En otras palabras El evangelio No es solo Para los que no son Creyentes Sino es también Para los creyentes En cualquier En otras palabras En cualquier servicio Nuestro Cualquier persona Se puede salvar En cualquier momento No hay que esperar A los últimos Cinco minutos Del mensaje Porque solamente Hablamos de El rol De un padre Cuarenta minutos El sermón Se trató de O la depresión Ok Cuarenta minutos La depresión Y en los últimos Cinco Compartimos el evangelio ¿Se fijan? Hermanos Este es el patrón De las iglesias Fundamentalista Pudiéramos decir Evangélica Es decir Sus mensajes Son Tópicos Temas Aplicativos Inspiracionales Para la vida Pero eso no es A lo que Dios Nos llama No quiere decir Que Dios No tenga palabra Para ayudarnos A vivir la vida Pero la palabra Para ayudarnos A vivir la vida Procede Hermano De la predicación De la ley Y del evangelio De ver la voluntad De Dios Que debemos hacer Y caminar en ella Que es vida Que solamente Recibimos a través De la gracia En Cristo Jesús Siendo perdonados Y amados Y liberados Ahora Para comenzar A caminar En amor ¿Qué sucede ahora? Pastor ¿Y qué hago Con el problemita Con el tío Fulano de tal O el problema Con el jefe? ¿Aplica? ¿Se fijan hermanos? Alguien lo puso Lo ha puesto De esta manera El hermano Ken Jones El pastor Ken Jones Dice que Usted va al mercado Y usted no va al Publix A comprar Bueno a veces lo hacemos A comprar un plato Ya preparado Pero por lo general ¿Usted qué hace? Compra sus ingredientes Etcétera Y después va a su casa Y se prepara su plato La predicación La predicación cristiana Debe ser así Nosotros traemos A Cristo A este crucificado Y ahí están Todos los ingredientes Tú vas ahora Con el mensaje Con Cristo En tu corazón Donde el Espíritu Santo Allí en la vida Diaria Te ayuda A aplicar Al Cristo Que recibiste En el mensaje Y esa es una aplicación Personal Individual Variada No tengo ahora No tengo que cubrir En los 365 Días del año Las 300 ¿Cuántos son los días En el año 365? 365 Posibilidades De la vida humana No hermanos No hermanos Esa no es la predicación Cristo es suficiente Para no 365 Para un millón De posibilidades Y variaciones De vida humana A través del don Y el regalo De su espíritu Y el fruto De su amor Y lo que tú haces Es aplicar Entonces Y la ley De Dios Y la sabiduría De Dios Ahí entonces En tu vida El Señor Te va llevando A los frutos De su espíritu ¿Alguno otro Comentario Manos o pregunta? Terminamos Padre te damos gracias Esta noche Una vez más Gracias Padre Por este tiempo Que podemos separar Para mirar A tu palabra Deleitarnos En tu ley Porque miramos A Cristo Y a este A nuestro favor Y en el Morimos Y vivimos Gracias Padre Por la vida eterna Que nos has dado Crucificando al hombre Antiguo Y vivificándonos En el nuevo Hombre En Cristo Jesús Bendito eres Ayúdanos Señor En esta área De la sexualidad Hemos fallado Hemos pecado Pecamos Todos los días En pensamiento En inclinación Oh Señor En deseos En concupiscencia En palabras En gestos En insinuaciones En la manera En que vestimos Nos proyectamos Interactuamos Hablamos Comunicamos Miramos Vemos Consumimos Perdónanos Perdónanos Oh Jehová Perdónanos Y renuévanos En Cristo Jesús Nuestro Señor Y Salvador Oramos Amén Y Amén 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 Gracias.